El Congreso de la Casa de la Nación Your Excellency! Buenos a mis amigos...! La Iglesia de tu programa, Dr. Gundo Gondwe Vice Presidente de la GPP y con un famoso poder de esto y el que nos venimos... Yo y yo yo el Congreso de tu programa Yo hago Your Excellency El Congreso de la República D.P.P.O.A. D.P.P.O.A. Apita O.A. Ah, paje mga te geso nirije ina uniformu te ganda waranhe urayayi ni inayo nane? ni inayo ni bonjo msa pere chambaviri ni inayo yabara cio me ni kadira awa ti gumbi a cuti puliche mba da davidu nkusi 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 La pauta, el agua, el agua y la pereza Ese el agua y la carne Ya allí Los hombres son quien le dijo La pauta, la pauta La pauta, la pauta La pauta Mada de la pauta la boma ah tuu acabado ουν ya casi veneno ya kaa la castra la castra pochi ok ok na camoza ok ya te amupu atumene yaya yaya ya kim kooli macora muzulho para mfumbe que la gente se acercó a la casa, que la gente se acercó a la casa, que la gente se acercó a la casa, ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!